Yo no sé qué decir, ¿eh? No sé, tampoco, pero vamos a improvisar. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les voy a presentar un nuevo video. Creo que ustedes conocen a Paulino. Si no lo conocen, no sé qué están haciendo aquí, no lo conocen. La mayoría me conoce a mí gracias a Paulino, así que pues es un gusto tenerlo acá. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo te has pasado en Guatemala? Súper bien, como siempre. Estoy en mi salsa, que decimos en mi país, o sea, súper cómodo. Estoy en mi segundo hogar y nada, triste porque se me están acabando los días aquí, pero disfrutando cada momento, eso sí. ¿Cuántos lugares conociste? En esta ocasión, o sea, en toda mi historia muchos, ¿no? Pero en esta ocasión he estado en Tikal, en Yaxá, he estado también en Antigua, en la ciudad de Guatemala, obviamente. ¿Y vas para Xela? Y voy para Xela. ¿Vas para Xela? Sí. La verdad es que yo no conozco la mitad de los lugares que acabas de decir. No, por no jodas, ¿en serio? Sí, no. Pero, pero pues, por foto sí, obviamente. Sí. Pero no, no conozco, así que bienvenido a Guatemala. Gracias. Creo que te haya gustado, que la gente te haya recibido con el cariño que te mereces. Sí, porque esta vez es diferente, porque siempre que había venido a Guatemala era una persona totalmente anónima. Y en esta ocasión, más de alguien por la calle me conoce. Entonces, es súper raro para mí, es nuevo, pero me gusta. Gracias, Pablino. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se pueden dar cuenta, solo grabé algunos clips de todo esto que están viendo. Entonces, conocí a Paulino y conocí a otras personas que yo admiro un montón. Así que creo que esta experiencia, este viaje o como ustedes le quieran llamar, estuvo demasiado bueno. Y les quiero platicar algo, algo que a mí me pareció interesante y que creo que vale la pena contar. Como ustedes se pudieron dar cuenta, yo conocí a Paulino hace bastante tiempo porque yo reaccioné a uno de sus videos y él amablemente compartió esa video reacción. Cosa que a mí me hizo mucha ilusión. No por quién era él, sino porque una persona que yo había reaccionado a su video se tomó el tiempo, la dedicación y no se lo tomó mal. Paulino incluso lo apreció que yo reaccionara a uno de sus videos, cosa que no suele pasar tan seguido. Y cuando él me dijo que iba a venir a Guatemala, sinceramente, a mí me hizo mucha ilusión. No porque fuera a grabar con él, sinceramente, sino porque iba a conocer a esa persona que en su momento me apoyó y me ayudó. Varias personas me estuvieron preguntando, mira, grabaste con él, hiciste algún video, colaboración. Y yo, sinceramente, no, le dije, yo no grabé un video con él. Y por supuesto, van a darse cuenta que sí hay clips donde estamos los dos, donde incluso en su video yo salí también. Pero no hicimos un video juntos y les quiero comentar por qué. Seguramente, si yo le hubiera dicho, mira, grabemos algo, él con muchísimo, muchísimo gusto hubiera aceptado la invitación. Porque él es así, él es una muy buena persona. Pero, sinceramente, yo no quería que nuestra primera interacción o la primera vez que nos conociéramos fuera para grabar un video. Les soy honesto. Aunque yo respeto a todas las personas que aprovecharon para eso, de verdad. O sea, qué buena onda que lo hicieron. Yo también estoy haciendo este video porque también conseguí unos clips, pero no hice un video como tal con él. Y es que a mí me interesaba más platicar con él, conocerlo, que él también platicar conmigo y que me conociera. Y aprovechar el momento para conversar. Ustedes ya saben que a mí me encanta hablar y la verdad es que eso fue lo que hice. Hablar y hablar un montón. Y pues sí, posiblemente pudimos haber coordinado para grabar otro día. Puede ser o puede ser que no. Y sé que muchos pueden decir, ah, qué tonto sos por no aprovechar esa oportunidad de haber grabado con él en esa ocasión. Pero creo que a veces alimentar una amistad, llevar a otro nivel la plática y pues conocer más de la otra persona, pues vale mucho más la pena. Es mucho más productivo que colaborar con esa persona. Durante mi vida he conocido a muchas personas que se han acercado a mí y yo me he acercado a personas por interés. Y sinceramente no es que esto tenga algo de malo para mí. Y de hecho a mí me parece algo normal, o sea, normalmente te acercas, no sé, a tu jefa y te volvés amigo de tu jefe porque sabes que te conviene. Sabes que al tenerlo de tu lado en cualquier cosa te va a respaldar. Eso al final es un interés. Y así a lo largo de tu vida vas conociendo personas que por algún tipo de interés sentimental, físico, económico o de lo que sea, cualquier interés, te acercas a esa persona. Claramente no siempre funciona y ya a veces la razón por la que te acercaste termina siendo lo último importante porque conociste a la persona y te diste cuenta de que sinceramente era un buen amigo. Pero en esta ocasión yo no quise hacer eso sinceramente. Mi interés era conocer a Paulino en persona y pues no sé, se dio la oportunidad. Yo no, o sea, él me dijo mira, grabemos algo y yo le dije no te preocupes, yo te ayudo a grabar para tu canal, yo no voy a grabar para el mío. A lo que él como que se sorprendió porque me imagino que él pensó ¿por qué no va a grabar? Pero si estás viendo esto Paulino, quiero que sepas que no es porque no quisiera colaborar con vos, sino porque sinceramente quería platicar con vos y más una conversación de amigos que una relación de trabajo si te soy sincero. Y pues a raíz de eso también conocí a los chicos de Pete Podcast, que para los que no saben es el podcast número uno de Guatemala. Yo lo mencioné en un video anterior y pues fue básicamente lo mismo. Yo sinceramente sí quería la foto con ellos y se las pedí. Ellos son muy buenas personas, muy amables, pero lo que a mí más me interesaba más que la foto sinceramente es lograr una plática con ellos y lo logré. Porque a mí me gusta conocer a las personas hablando y sí, me tomé la foto, aproveché el momento sinceramente. Pero fue poco lo que grabé también, grabé clips también con ellos, porque al final me hacía ilusión tener captado ese momento en video, pero lo que más me importó, eso no lo grabé. Conversé un rato con Alejandro, le dije más o menos desde hace cuánto lo sigo y conversé con Paola, que es una muy buena persona, muy linda persona, de verdad. A pesar del éxito que tienen, siguen siendo muy humildes y eso está muy agradable. Gracias por ver el video. Y así mismo en ese mismo viaje conocí a otros chicos, a Davis, que seguramente lo van a ver próximamente en este canal, a la novia de él y también a una chica que nos acompañó en el trayecto. Sinceramente no me pregunten sus nombres porque no los recuerdo, pero no es mi intención, ya saben ustedes que yo tengo mala memoria. Y si están viendo este video, hola, saludos, pero perdón, escríbanme su nombre ahí para que me recuerde, perdón. Y pues nada, ustedes están viendo las imágenes de lo que fue el viaje, o por lo menos lo poco que logré grabar, porque como les dije, mi interés no era grabar, mi interés era simplemente pasar un tiempo con estas personas y pues la pasé bastante bien. No quería solo subir los clips, sino que quería comentarles cómo estuvo el detrás de esas escenas. No les voy a contar mucho más, las cosas que hablamos, las cosas que dijimos en ese momento se quedan allí, son para mí, para mi memoria, para mis recuerdos, lo poco que logre retener. Y ahí que se queden, no todo hay que grabarlo, las mejores historias o los mejores recuerdos no están en fotos, las mejores convivencias, los mejores viajes, las mejores experiencias no están en fotos, no están en video, están en tu memoria. Espero que les haya gustado este video, les mando un saludo, yo soy Kevin, para los que no me conocen del canal Multisánchez, síganme en todas mis redes sociales si me quieren apoyar. Y buena onda, hasta luego, chau. Chau.